Por ahí está diciendo Abelardo Díaz que yo con mis declaraciones pongo en riesgo su vida y su familia y la vida del compañero Diosdado Cayo Rondón y de Danielita Rondón que cargué en mis brazos la vida ya no cuenta donde la señora Andrea Glenn y su esposo ofrecieron, entregaron 500 mil dólares americanos para asesinar a esta joven a esta dulce dama a esta dulce niña a esta niña amorosa que la seguimos y que la conocemos linda, amorosa, cargada de corazón, valiente y revolucionario Daniela Cabello no queremos que te pase a ti nada ni a tu familia voy a ser tu protector, Abelardo Díaz, de ti y de tu familia tenemos que tener una seguridad para que te proteja pero tú tienes que responderle al pueblo del Táchira y al pueblo de Venezuela ¿por qué trajiste paramilitares en la Guarimba? para crear un estado de crisis en Venezuela y en el Táchira te voy a cuidar y proteger a Abelardo Díaz tú estás inhabilitado por 10 años y medio por corrupto ahí no te puedo proteger pero voy a proteger tu vida y la vida de tu familia pero yo tuve que sacar a mi familia hoy de aquí, de el Táchira y tuve que sacar a mis hijos y a mis hijas que están conmigo de emergencia no me pude despedir porque ya están amenazadas de muerte mis hijas y mis hijos la saqué de ahorita, la saqué y perdonen si se me irrita la garganta pero tengo que dejar que mis hijos estén seguros en un lugar de Venezuela no los saco para el extranjero en Venezuela porque estoy al frente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y voy a cumplir este mandato que me ordena el Presidente Nicolás Maduro con mi vida, con mi alma, con mi conciencia y estará al lado mío mi esposa Carla Jiménez a defender esto cuente conmigo yo soy un hijo de Chávez y un hijo de Maduro vamos a trabajar duro pero quiero decirle que creo que el momento estelar de la República llegó mi general mi mayor general por favor póngase de pie disculpe que él haga esto este atrevimiento este mayor del ejército ordenado por mi capitán disculpe que lo levante mi general me siento orgulloso que usted esté aquí en la red de Andes usted toma decisiones lógicas y oportunas con nosotros y quiero que lo sepa Venezuela y el mundo nos reunimos el mayor general Efraín Velasco Lugo con mi general de división José Temístolo Morantes Torres nos reunimos con mi general de división Carlos Alberto Martínez Estapulioni y no tomamos ninguna decisión si no estamos de acuerdo